Una importancia indudable que tiene este y otros colaboradores en el caso es que frente a tanta información de la que se disponía, tantos documentos que fueron incautados en los allanamientos que se realizaron a partir de abril permitieron conectar, explicar, darle mayor contenido a cuadros por ejemplo que se encontraron en los computadores que fueron incautados en ese tiempo.